Pero sí reconocen sus amplias dotes de ladrón y por tanto lo están usando para eso, para robarse los recursos de Venezuela en el exterior. Así que esto es lo que viene a completar. Primero, conocen a detalle cómo se robaron los recursos de la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela que terminó en los bolsillos de un grupo de voluntad popular. Bueno, continuamos conversando con Reinaldo Quintero, quien es presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Te dejaba una pregunta con respecto a qué está pasando en este momento con Silvio, cómo está operando, si ustedes tienen conocimiento de esto, de qué petróleo están llevando allá, porque entiendo que es una refinería de crudos pesados. Vamos a hablar de eso, pero también la vicepresidenta de la República, Delecí Rodríguez, ha acusado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de ser cómplice de una operación para arrebatarle Silvio y otros activos a Venezuela. ¿Qué piensas de eso? Bueno, en la primera pregunta nosotros estuvimos analizando en algún momento, durante la época del paro, Vladimir, el Golfo de México suplió el crudo, que era una dieta parecida a la nuestra para las tres refinerías que tiene Silvio. Hoy en día se compran en diferentes áreas. Yo lo consulté con un compañero mío que trabaja en la refinería de Lake Charles, en Luisiana, y me dice que están comprando crudo de Texas, están comprando crudo de Luisiana mismo, y hay diferentes, y del mismo Golfo de México también, y están supliendo la dieta que antes nosotros suministrábamos con crudo venezolano. Bueno, referente a lo que dice la vicepresidenta Rodríguez, bueno, yo lo que creo es que en este momento, independientemente de que tengamos que hacer investigaciones y buscar qué hicimos mal o qué no se hizo, quién tiene responsabilidades, nosotros tenemos como venezolanos todos sentarnos en una mesa, con gobierno, oposición, grupo 4, y nosotros, la gente que sabemos, la gente que trabaja en petróleo, la gente de PDVSA que tiene el ministerio, que tiene la responsabilidad, y tratar de llegar a una solución para no perderlo. Pero no es en medio de una querella, de una disputa, perder un activo. Esa es mi recomendación técnica, es una cosa práctica. Vamos a trabajar para no perder a Silvio y vamos a dejarnos de acusarnos, pero el que le toque acusar a la justicia es que haga su labor en paralelo. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de, que hiciéramos tratar de recuperar eso, con las estrategias que sabemos y que conocemos que se pueden hacer. Pero tiene que ser la gente que puede, gente de experiencia, no es cualquier persona. Ahora, entiendo que también hay instancias internacionales distintas a los tribunales donde se resuelven conflictos entre los países, ¿no? Tribunales internacionales, pero también acuerdos internacionales, acuerdos que permiten resolver, por ejemplo, la OMS es uno, por ejemplo, pero no creo que sea en este caso, pero entiendo que hay otras instancias que también podrían ser tocadas, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, no sé qué otra instancia podría ser tocada para... Bueno, hay tribunales que tú puedes hacer, pero es que en el fondo, Vladimir, si tú me demandas, tú demandas, hay una demanda y alguien dice tú me debes a mí 1.400 millones de dólares, pues tú tienes que demostrar que ese es el valor. Eso es parte de lo que se tiene que negociar y cómo te lo voy a pagar y qué vamos a hacer. Porque al final, Cristalex era dueño de una mina, que son las Cristinas, que fueron, ha pasado por tres o cuatro dueños, desde Rómulo o Betancur. Entonces, ¿cómo es posible que algo que haya, que tenga esa historia, nosotros termine afectando un activo tan importante como Citgo, que tiene más de 10.000 puntos de venta y que tiene tres refinerías? Porque alguien, por ahí hubo un número que vale 10.000 millones de dólares, eso no es tan así, porque una sola refinería vale eso y tarde 5 o 7 años en construirla, por lo menos. ¿Cuál es el valor estimado hoy de Citgo? Mira, yo vi que los ingresos de Citgo estaban por el orden de los 38.000 millones de dólares y las ganancias son 800 millones de dólares al final de todos los gastos operativos. Yo me puedo imaginar que un activo de esa envergadura vale por lo menos 15.000 millones de dólares o algo más, porque además te puedo decir que ese es un activo que es como esencial, está asociado a la operación petrolera venezolana y no solamente es el valor, es algo estratégico y es algo también como de disputa, casi que es perder un pedazo de territorio, que es como que nos quitaran un pedazo de territorio, es un desmembramiento del territorio y así tenemos que asumirlo. Por ejemplo, si tal como se ha dicho se subasta el 51% de Citgo para que se cobren las acreencias, entonces estaríamos hablando de una subasta muy por encima de lo que es la deuda. Claro, claro. O sea, imagínate que tú... Si vale 15.000 millones de dólares estaríamos hablando de, ponle tú, 7.000, 8.000 millones de dólares, si fuese el caso, ¿no? Pero, o sea, ponle tú que valga 10.000 millones de dólares como lo mencionó el diputado Guerra. ¿Qué puede ser un valor? Vamos a poner que nosotros lo queremos vender ese valor. Explícame tú cómo nosotros por 1.400 vamos a perder ese activo, el control de ese activo. Cuando hay financiamiento, alguien habló de credibilidad y la credibilidad que es algo que nosotros hemos trabajado tanto en nuestro gremio, no es solamente que es que tú tengas las personas correctas, pero también es que tú tengas paz. Porque si tú eres un inversionista, tú puedes tener las personas correctas, pero si tú tienes un ambiente de guerra, pues no vas a estar ahí, no hay tanta credibilidad, tú estás corriendo demasiado riesgo. Entonces, el llamado de nosotros es de nuevo, de sentarnos a una mesa, resolver el problema y buscar una solución para no perder eso. Eso es un desmembramiento de la nación, del territorio. Ajá. Y en tal sentido, los pasos jurídicos que ustedes recomiendan, o sea, ¿qué se puede hacer hoy para evitar lo que a todas luces es un riesgo cierto de pérdida de este bien, o al menos pierde la mayoría de las acciones, que ya de hecho eso implica la pérdida de la empresa? Pues yo creo que lo primero que tenemos que buscar es una estrategia financiera, y bien lo discutimos esta mañana en el seno de la Cámara Petrolero. Nosotros visualizamos fuentes financieras disponibles para preservar ese activo. ¿Y dónde están esas fuentes? ¿De dónde son? Hay fuentes locales norteamericanas, hay fuentes europeas, pero sobre todo norteamericanas y europeas. Y eso fue en parte lo que en algún momento se le planteó a las partes. Si bajamos la presión sobre este activo de la nación y buscamos estos remedios y estos recursos, podemos reestructurar esa deuda y salir de alguien tan agresivo como Cristalex, que al final aquí hemos hablado de todo en Venezuela, pero yo los veo a ellos como un fondo buitre. Son gente que está ubicando oportunidades, son agresivos, yo entiendo, yo respeto las conductas, o respetamos las conductas de cada quien, pero si tú vas a hacer negocio con gente que tiene posturas hostiles y agresivas, pues tienes que prepararte para eso. Y no es un tema de que si yo lo expropié de que me van a vengar, no, no, eso es parte del pasado, es lo que vamos a hacer ahora. Y si es verdad, cuando tú expropias tienes que pagar, eso es algo que si alguien me pregunta, le digo, mira, si tú quieres esta tasa, tienes que pagar el valor de la tasa, listo, del dueño. Y no enredarnos tanto, porque al final lo que estamos haciendo también es tomando decisiones que al final afectan a las próximas gestiones, a las otras generaciones, y es lo que estamos haciendo. Y la responsabilidad que tú y yo tenemos de nuestra generación es tratar de llegar a los acuerdos y remediar la nación, que lo tenemos todo. O sea, esta nación tiene de todo. Hay cosas que son inexplicables. Yo a veces para hablar de estos temas le pregunto, explícame, Vladimir, cómo una ciudad como Puerto Ordaz no tiene agua. O Maracaibo. O Maracaibo con ese lago. O sea, alguien normal. Esto es casi una locura colectiva. Además que Maracaibo ha sido una fuente de nuestra riqueza petrolera fundamental. Maracaibo en algún momento produjo más de 3 millones de barriles al día. Solamente Maracaibo. Solamente esa cuenca. Y solamente esa cuenca tiene más reservas probadas que Brasil y Colombia. Y que México. Y entonces hay que ver por qué se abandonaron esos pozos allá en el Zulia. Porque si ese cambio de la estrategia, por ejemplo, de explotación de la faz petrolífera fue lo correcto y abandonar la producción en los llamados pozos marginales. Eso es un tema también para la discusión. O sea, que hay que pasarle revista a lo que se hizo, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que se está haciendo, lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y también ver qué es lo que hay que hacer y hacerlo bien. Pero tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, que también es importante saber un poco de lo que están conversando ustedes en la Cámara sobre la crisis petrolera, porque lo de Citgo es un episodio. Pero no olvidemos que tenemos una PDVSA produciendo, bueno, muchísimo menos de lo que debería producir, un tercio de lo que podría producir en situaciones de normalidad. Vamos a la pausa y ya venimos.